Se usaba otro collar con semillas aromáticas de la selva, entonces esto el hombre que era cazador y recogía en sus andanzas, recogía y le traía a la esposa y eso se poniera, es así como los perfumes que llevamos ahora, entonces decía la esposa de tal señor o esa señora que es distinguida, se pone esa sanchiña que se llama, entonces es una semilla de un árbol, porque no se podía llevar cualquier semilla, eso también era como un repelente para los insectos y también contra las serpientes y también contra las malas vibras. y